Este menor que usted, la que le conoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer. La brinda en mi soñar, acarició su fe, me quiero contar hoy. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y lo marítimo de mi intención, te quiero dar toda la gana. Un corazón relleno a decirse no, que hoy la quiero en mi cama, si no tengo cuenta en tu invento, te quiero dar toda la gana, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y lo marítimo de mi cama, y lo marítimo de mi cama, y lo marítimo de mi cama. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y lo marítimo de 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 mi cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!